Me llega con un amor, me llega con un amor Me llega con un amor, me llega Me será más la verdad, más la que Asegó a mi corazón, me va a ser un tibicero Me será más la verdad, más la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!